No, 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 no. ¿Se acuerdan del programa de radio pasado? ¿Lo tienen por acá? ¿Podemos ver un poquito, Lauri? ¿Del otro? ¿No? Si lo tengo, yo lo traje. ¿Sí? Bueno, después lo vemos un poquito. Bueno, ¿qué le querías decir, Dale? No, no, te quería decir que el programa, al grupo le sirvió muchísimo, que inclusive en la historia nuestra se divide de antes el programa de Mienta Gran y después el programa de Mienta Gran. Esto no es para chuparte las medidas. Bueno, muchas gracias. Es cierto, científico. Es científico. Hemos mandado por todo el país y en todo el país nos han hablado de tu programa. Dale, así que yo en el monólogo me dedico a una parte de hablar de este programa. Ah, sí, te voy a ver, te voy a ver. La semana que viene voy. Bueno, va a ser un gusto. Este, y... Y bueno, no, que... Bueno, yo también les quiero decir que he hecho programas con todas clases de personalidades, con todo el mundo, pero la gente aún por la calle me dice, sí, todo fantástico, pero el de los Midachi, Midachi... Es que somos los mejores, Mienta. Somos los mejores. Susami, ¿qué es eso? ¿Te acordás cuando empezaron a tirar las cosas? A mí me voló un higo por acá, vosotros. Ese fue, ese fue el petizo Guimbu. Ese fue Guimbu que hoy no ha hablado de más que yo venir. Y no quiso venir, arrugó, arrugó, arrugó. Tenía miedo que no le salga a este, como el otro. Lo que no sabíamos que te gustaba cazar patos, Mirta. Por las plumas, digo. Ya se pone en cualquier cosa. Vendemos, vendemos. Ay, Mirta, ya se pone en cualquier vestida. Mientras venga de arriba, vos te pones cuarricón. Más bien, gachico. Más bien, gallarita. Gallarita de Santa Fe. Gallarita. Gallarita, igual. Qué lindo, no le gusta este vestido. Son patos de cacícara caikines. Mirá que cincurita me hace. No te gusta, lindo. Hermoso. Te hace flaca el negro. Te hace flaca, me hace flaca. He adelgazado. He adelgazado. Yo como merengue, he adelgazado. Ayer vieron una película tuya, en ATC. ¿En dónde? En ATC. No sabía, Juan. ¿Qué pasaba? No sé, si lo hiciste en 1500 películas. Ay, qué lástima, no sabía. Bueno, chicos, les va brutal, ¿eh? Un éxito sensacional, ¿eh? Están llenando, matando, ¿eh? Chinchito. No va lindo, no va lindo. Yo creo que Dios ha sido muy bueno con nosotros. Con otro ha sido más bueno. Ha sido generosísimo, querido. Entré con el chico, no me cuenta. ¿Qué tenés ahí? En la lista, ¿qué tenés? ¿Es una clave? El mismo de la otra vez. El mismo de la otra vez. A ver si lo toma en primer lugar. Sí, no haga la misma pregunta del programa. Va a ser exactamente igual. Va a ser exactamente lo mismo. No nos perdemos ni una. Bueno, la conocen a Chira ustedes, ¿cierto? ¿Les gusta la astrología o no? Alias estornudo. ¿Así? ¿Así? Bueno, ¿quiere que la reciba? Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¡Achira! ¡Vamos, Achira! ¡Ídola! ¡Achira! Yo estuve cazando zorros. Cada uno con los... Ella estuvo cazando patos y yo estuve cazando zorros. ¿Dónde dejaron la escopeta? No, la escopeta y la escoba. Las dos cosas en la puerta. Porque yo soy brujilla, tú sabes, ¿no? Bueno, ya te han dado un besito, ¿no? Bueno, Achira, me encanta que esté estoy acá. Un saludo a los migachis. Os amo. Nos vas a decir cosas muy... Os amo. Tiene dos hijas muy lindas, Achira. Ya no saben a quién re para dormir un momento. Es una luna. ¡Otro! 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 Por vos, Achira. Que Dios es bueno, chicos, ¿saben a quién? Con todo respeto, a Chira. Prepárenme pañuelos porque me voy a reír tanto. Yo lloro cuando me río mucho. Vamos a recibir ahora nada menos que a Ricky. ¡Sí! 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 ¡No se rían! ¡Porque ganamos el mejor blooper del año! ¡Sí! ¡Ese es el mejor blooper! Pero además, te felicito por la caída una maravilla. ¡La emoción, Mirta! ¡La emoción! ¡La emoción! ¡La emoción! Ya vienen borrachos de entrada. ¡Qué maravilla que ha sido hoy! Qué divino. Bueno, Enrique, estás precioso, buen mozo, elegante. Muchas gracias. Mira, ya empecé a llorar de la risa. Yo lloro de la risa. Lo que pasa es que trabajamos con la tontuania en la tarde. Gracias por esa flor. Por el Día del Amigo, ¿no es cierto? Por el Día del Amigo. Por su planta también. Y bueno, te quiero contar, Mirta, de que todo Salta te está viendo. ¿Sí? Todo Salta. Bueno, mandamos un beso. Además, se están poniendo todos los aparatos en los bares, en los restaurantes. Bueno, no sabés cómo te quieren allá. Y además quiero... Muchísimas gracias. No le den más, pobrecito. ¡Qué entrada triunfante, Ricky! ¿Siempre entras así? ¿Siempre? No, de vez en cuando. De vez en cuando. Sácame una deuda. ¿Fue fabricado o no? No, no sé. ¿Qué pasa es que nos ponen clavos, postos, ya no saben qué? ¿El qué? Esta la caída. Ese fue Guimbo, que metió ahí una traga. Guimbo. Ese fue Guimbo. Tusano, me parece. Ahora el saco es una pinturita, ¿eh? Así le gusta el saco. El saco es precioso. Y lo que va dentro del saco también. Guánaranza, lo mismo de él. La camisa, todo está divino. Bueno, se va a su sano, Ricky. ¿Le he visto un besito a China? ¿Qué? Un besito. Ay, cómo me he reído. ¿Qué dirán? ¿Qué dirán? ¿Qué dirán? Ellos siguen hablando ahí. Ellos continúan, siguen con sus cosas. La vida continúa. ¿Quién quiere hacerse más chistoso que nosotros? Por eso se tira de cabeza. Pero, oye, confíen en que la entrada fue genial. Fue genial. Fue genial. ¿Qué? ¿Qué les he casado? Raí de la pierna. Saltaron los botones. Dice saltar los botones. El zapato se lo doy después, Ricky. Avisan en producción mientras que se repite esto al mañana a 22 horas. Bueno, vamos a recibir ahora a nuestro próximo invitado. Nada más. ¡Sí, sí, sí! ¡Feliz Día de la Mija! 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 Hay que prepararse. Vamos a cualquier cosa, ¿eh? ¿Me puedo arrepentir? ¿Me puedo arrepentir? ¡Feliz Día de la Mija! ¡Feliz Día de la Mija! ¡Feliz Día de la Mija! Bueno, los supecitos se saludan todos. Dormila y se escucha, escucha lo que dicen. Yo no les he saludado antes. Hago lo propio ahora. ¿Qué haces, fira? ¿Saben qué me dijo cuando entró? ¿Me puedo arrepentir? ¿Cómo yo no puedo ir de vuelta? Esa es mi intención. ¿Cómo andas? ¿Cómo no lo mantuviste en el aire, Ricky, para que no caiga el suelo? Valle, falle. Gracias. Estuvo en España. Sé que les fue fantástico. No perdonen, chicos, que les damos... ¡No, no te lo hacemos tribuna! Pero sí, una salida para todos. Acá en Argentina pasó lo mismo que a ellos, antes y después del programa de Mirtha Legram. ¿Ah, sí? ¿En serio? Me gastaron tanto que ahora me va mal. O sea, que la bajada mía vino después del programa de Mirtha. ¿Pero no está trabajando ahora? No, fue una broma Ah, bueno, bueno, bueno Pero van bien sus cosas, ¿no es cierto? Estuve en España, le fue muy bien Con mucha suerte Con mucha suerte estuve en España, Estados Unidos Y está la idea de regresar ahora Claro, estaba su hijo por acá Que lo vi, qué buen voz Ese chico, qué encanto Él sigue colaborando, ¿no? Si yo tuviera la pinta de mi hijo Muy bien, Leonardo Andertante Qué pinta Qué curros de la computadora No, todo lo genial fue el baile El baile final con Ricky ¿Te acuerdan que tendré el petiso? ¿Te acuerdas? Ayer pasamos un pedacito A raíz de eso, cada vez que subo un avión O cada vez que subo un micro Inmediatamente me dicen Vamos a armar la bailanta, chicos Qué varo, fue impresionante Días pasados Venía un contingente de chicos De una colonia De distintos pueblitos de Salta Lo traían a Buenos Aires Dio la coincidencia Que estuve en el avión Y me hicieron cantar arriba del avión Todo el viaje Cantando Cantando Una cosa hermosa No quiero ni mirarlo Ese tiene rulles míos No, se están tomando todas las cosas Bueno, brindemos, brindemos Ah, no toma Usted lo toma, tu samba Bueno, con agüita Nada más que Trae ahí un yogur acá, tu samba Una descremada pa' tu samba Bueno, oiga que Que brindamos entonces por ustedes No quisiera renunciar Bueno, Ricky Ajira querido por ustedes No, pero Ajira me dijo Que va a ser mi guarda espalda Es la mesa apropiada Para brindar por el arte y la libertad Es verdad Es verdad No había dicho ninguna tontera Te digo que nos ganamos dos luquitas con el blooper Te digo Si llego a ganar esos dos mil Esos dos mil Lo voy a donar Para el aparato este Al ton de tomografía Bueno, nos vamos al conmigo Con música de Ricky Puede ser, señor musicalizador Vamos, vamos Música ¡Suscríbete!